¿Qué es una parábola? Una parábola es la representación gráfica de una función expresada con un polinomio de segundo grado. Cosas de teoría que hay que saber de la parábola. Que la X del vértice es menos B partido 2A. ¿Qué es el vértice de una parábola? Pues es este punto. Entonces la X del vértice te da esto. X del vértice. ¿Qué más? Entonces tienes que saber que si A es mayor que 0 la parábola es cóncava y si A es menor que 0 la parábola es convexa. Y ahora tienes que saber cómo representarla. Vamos a hacer una facilita. ¿Cómo se prepara una parábola? Pues muy fácil. Haces un polinomio de segundo grado. Por ejemplo, X menos 1 por, o X más 1 por X menos 2. No, no me gusta porque va a dar X más 1 por X menos 3 y lo multiplicas. Quedaría X por X, X cuadrado. Menos 3X más X menos 3. Esto es X cuadrado menos 2X menos 3. ¿Cómo dibujo una parábola? Paso 1. Calculo la X del vértice. ¿Vale? La X del vértice es menos B partido 2A. Como ya sabemos, ¿cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Pues A sería... ¿Cuánto vale A? A vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 3. Entonces, la X del vértice es menos B, que sería menos menos 2 partido 2 por A. Sería 2 partido 2, que es 1. Entonces, la X del vértice es 1. Luego, una parábola siempre va a cortar al eje Y en un punto, que va a ser en este caso este punto. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular los puntos de corte para dibujarla mejor. Puntos de corte. Cuando corta con el eje Y, la X vale 0. ¿Vale? X vale 0. Pues si X vale 0, no tengo más que sustituir X por 0 en la ecuación de la parábola. Me queda igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Y esto es igual a menos 3. Así que el punto de corte con el eje Y es el 0 menos 3. Y luego es posible que la parábola corte al eje X o no. Por ejemplo, esta corta al eje X en dos puntos. Pero, por ejemplo, esta seguiría para arriba y no la cortaría. Y esta tampoco. Y esta sí. ¿De qué depende que corte? Pues para que la parábola corte al eje X o en los puntos de corte con el eje X, lo que ocurre es que la altura, la Y, vale 0. Es decir, que para que corte con el eje X, Y tiene que valer 0. Si Y vale 0, me queda una ecuación de segundo grado que es X cuadrado menos 2X menos 3 igual a 0. Que resuelvo. X igual a menos B que sería menos menos 2, 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado que es 4 menos 4 por 1 por menos 3. Ojo con este signo. Partido 2 por A. De aquí resulta 2 más menos 16, 4 partido 2. 2 más 4 es 6 entre 2, 3 y 2 menos 4 menos 2 entre 2, menos 1. Así que corta al eje X en los puntos 3, 0 y menos 1, 0. ¿Qué más? Pues yo una vez hecho esto hago una tabla. Pero no cualquier tabla, sino una tabla especial. Donde pongo en medio la X del vértice. Y voy poniendo números que estén alrededor. La X del vértice menos 1 y más 1. La X del vértice menos 2 y más 2. De modo que al dibujarla me dé puntos alrededor. Y sea más fácil de dibujar. Entonces en este caso, como el vértice es 1, me quedaría. 1 por debajo 0, por encima 2. Por debajo menos 1, por encima 3. Y ahora voy calculando la Y de cada punto, sustituyendo en X cuadrado menos 2X menos 3. Si es menos 1, sería menos 1 al cuadrado. Menos 2 por menos 1 menos 3 es 1 más 2 menos 3. Que es 0, porque nos daba el punto de corte menos 1, 0. Si vale 0, da menos 3, que era el punto de corte con el eje Y. 0 menos 3. Si vale 1, sustituyo. 1 al cuadrado por 2 por 1 menos 3. Es menos 4. Y ahora me puedo ahorrar un poco de trabajo. Teniendo en cuenta que como una parábola es simétrica. Lo mismo que valga aquí, va a valer aquí. Es decir, que en 2 va a valer lo mismo que en 0. Y en 3 va a valer lo mismo que en menos 1. Si haces la cuenta, verás que te da. ¿Y qué me falta? Dibujarla. Entonces me cojo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y me queda. Menos 1, 0. Es este punto. 0 menos 3 es este punto. 1 menos 4 es este punto. 2 menos 3 es este punto. Y 3, 0 es este punto. Y ahí la parábola que acabo de dibujar. Fasi, Fasi. Fasi. Lo que no ha entendido bien. Y ahí la parábola que acabo de dibujar.